El presidente Enrique Mañanito publicó un nuevo spot de cara a su último informe de gobierno. En este spot habló sobre la visita de Donald Trump a México el 31 de agosto de 2016 cuando Trump era candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Yo reconozco que fue un encuentro apresurado, pero que a la postre dejó algo positivo y que fue el dejarnos abierta la puerta para tener diálogo y acercamiento con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Y es lo que ha permitido justamente el que el día de hoy tengamos diálogo, tengamos comunicación, tengamos enormes diferencias en temas donde México es irreductible e indeclinable la posición que tiene, por ejemplo, en el tema de quién pagará por el muro. Y hoy desde la Casa Blanca Donald Trump respondió con su tema favorito, el buro. Sí, el muro será pagado muy fácilmente por México. Al finalmente será pagado por México. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Luis B. de Garay, también respondió en su cuenta de Twitter. Luis B. de Garay escribió en inglés y en español. Con Estados Unidos alcanzamos un entendimiento comercial y hoy hay perspectivas alentadoras para la relación entre ambos países. Lo que simplemente nunca, nunca, en mayúsculas, va a suceder es que México pague por un muro. Eso nunca ha estado en discusión. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 p.m. Participa en Imagen Televisión.